Damaso López Núñez, el licenciado, quiere que lo deporten a Estados Unidos cuanto antes, porque dice él, si me quedo aquí, me matan. Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, adelanta que eso no ocurrirá pronto. El licenciado teme ser asesinado por los hijos del Chapo Guzmán, quienes le disputan el liderazgo del cártel de Sinaloa a su hijo, Damaso López Serrano, alias el Minilic. Asegura que los hijos del Chapo ganan 7 millones de dólares a la semana, tan solo por la venta de marihuana, solamente en la ciudad de Culiacán. Esto lo declaró minutos antes de su traslado al penal de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Hace unos momentos, los hijos del Chapo le escribieron una carta a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, no, esto fue en febrero de este año, en donde le decían que el Minilic había intentado asesinarlos a ellos y al Mayo Zambada. Previo a su detención, el licenciado buscaba aliarse con el cártel Jalisco Nueva Generación para proteger la vida de sus hijos. Su bajo perfil le permitió moverse con libertad en territorio mexicano. En mi columna de hoy, en Excelsior, puede leer esta y más información que se generó entre la captura de Damaso López, el licenciado, y su traslado al penal allá en Chihuahua. Gracias por ver el video.